Bueno, vamos a volver a hablar ahora del Batallón de Seguridad Física, donde anoche se registró una tensa situación, Fernando. Sí, pasada las 12 de la noche, como bien le decíamos al principio del programa, pero tenemos información en vivo. Ricardo Arias se encuentra allí para contarnos, relatarnos un poco cómo amanece este lugar, muy cerca ahí al segundo anillo de la avenida Tres Pasos al Frente. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Así es, Fernando. Por ahora la situación aquí en el Batallón de Seguridad Física es tranquila, porque anoche fue atacada, ya lo mencionaron bien ustedes, por un grupo de personas que pasó por su vehículo y lanzaron pechados a esta discusión policial. Ya con precaución, aquí en el Batallón de Seguridad Física se encuentra un contingente policial, no solamente al exterior de estas instalaciones, sino también al interior. Como pueden acceder, en las imágenes al pueblo turentina se encuentra una patrulla policial también con un informado. Pero algo que quiero mencionar es que el Batallón de Seguridad Física tomó sus provisiones, permítanme mostrarles aquí en esta zona, estos eran oficinas que estaban con vidrios, y para evitar cualquier eventualidad ante agresiones que ya tuvieran ocurrido también en otras dependencias policiales, fue que sellaron con ladrillos y cemento, no solamente en este lado, sino también en la otra parte. En esta zona, en esta zona, se encuentran con ladrillos y cemento, esto para poder evitar mayores daños a esta insuficina policial. El hecho ocurrió aproximadamente a noche, alrededor de las 11 de la noche, y por ahora continúa resguardada por efectivos policiales, justamente para evitar mayores daños como ya ha sucedido con las insuficciones policiales. Eso es lo que se puede apreciar aquí en el Batallón de Seguridad Física. Bien, y vemos el resguardo, ¿no?, de parte de los policías también. Desde muy temprano, en realidad, hacen guardia, cambian turnos para poder estar 24-7 ahí afuera, de este Batallón de Seguridad Física, y de esa manera brindar seguridad. Como también se ha visto una situación similar en otras estaciones policiales, en EPIs diferentes, por este anuncio que se había corrido, una voz en realidad que se había corrido en mundo, de cierta amenaza a estas instituciones policiales. Gracias, Ricardo. En cualquier momento seguro vamos a volver con vos. Y bueno, no es la primera vez que atacan el Batallón de Seguridad Física.